La humanidad parece paralizada por el coronavirus, pero el mundo de los videojuegos debe seguir adelante The Show Must Go One, ¿verdad? Y también el de los videojuegos retro, porque mira lo que os vamos a enseñar hoy. Mira qué cosa más Mónica. Aquí tenemos Evercade, la nueva consola de rollito retro que va a llegar este mes de mayo y que nosotros ya tenemos, así que os vamos a enseñar en detalle. Es una consola portátil basada en cartuchos, tiene un formato de cartucho propio muy muy cuqui, que ahora vais a ver, y tiene un montón de licencias de compañías míticas del mundo de los videojuegos. Vamos a arrancar con el unboxing y os explicamos poco a poco de qué va todo esto de Evercade. Bueno aquí tenemos el paquete visto por fuera, con perdón, vamos a ver la caja como podéis ver, pues bueno, muestra aquí la consola con mogollón de personajes algunos más icónicos que otros de los videojuegos y bueno, que nos hace hincapié por ejemplo en que se puede ver en televisión con 720p, eso sí, luego lo veremos y si damos la vuelta lo que podemos ver es el pack incluido, la consola y con estos tres colecciones de juegos, por así decirlo, que ahora vamos a ver en detalle. Bueno, vamos a ir abriendo la caja, primero que vemos pues este mensaje listo para jugar de nuevo y el diseño de Evercade, abrimos la caja por aquí y lo primero que encontramos pues es eso, la propia consola, aquí la tenemos, la verdad es que el primer vistazo es bastante convincente, un diseño un poquito, parece sólido, parece interesante, lo tenemos aquí, podemos ver por un lado esta cruceta, bueno pues un estilo cruceta nintendera, botón de menú, botón de select, botón de start y cuatro botones frontales A y B, X y Y, un poco al estilo también Nintendo de la distribución de los botones, dos shoulder buttons aquí, una conexión aquí en este lado, como podéis ver, para la salida de HDMI a la tele, ahora lo veremos, botón de encendido y aquí la ranura de cartuchos. Si miramos por aquí, encontramos por este lado la alimentación por USB, la consola se alimenta a través de aquí, ahora lo veremos, salida de cascos y por aquí pues encontramos el control de volumen. Nada más, como veis, es una pantalla panorámica de mismas proporciones que la PSP, se esfuerzan en recordarnos, lo cual bueno, vale, está bien, de hecho el diseño pues sí es de ese rollo, solo que con esta estética bastante más blanca, tiene una estética chula también, estos botones así con las letras en profundidad, recuerdo un poco a los mandos de Xbox, me queda muy chulo y el peso es adecuado, es un pelín más pesada de lo que os pudiera parecer a lo mejor en un principio, pero bueno, pero no es, no es excesivo, la verdad es que da idea de solidez, el tacto es un poco, como diría, pues no pegajoso, pero sí, sí parece como por la parte trasera, como que, como que no es tan metálico como nos gustaría, pero bueno, dentro de eso la verdad es que el diseño está, está bastante chulo. Vamos a ver qué más incluye la caja. Si quitamos ese primer piso, por así decirlo, lo primero que encontramos es, pues, dos packs de juegos, dos packs de juegos, como hemos dicho, nosotros tenemos la edición premium y existe otra edición que solo tiene un pack de juegos, pero nosotros tenemos tres, estos dos primeros, a la derecha podemos ver Namco Museum Collection, es decir, una colección de juegos de Namco, aquí podemos ver un vistazo a los juegos incluidos en la caja y luego, pues, otra colección, pero de juegos de Interplay. La consola sirve para jugar juegos clásicos en general, algunos son de consola de 8 bits, otros de consola de 16 bits, otros no son ni siquiera de consola, sino proyectos que se quedaron sin salir, ahora los iremos viendo, pero bueno, aquí tenemos este pack de Interplay, pues con clásicos como Airborne Gym o Clive Fighters. Si seguimos mirando, encontramos el tercer pack, bueno, pues esto es el más clásico de todos, ¿no? Un pack de Atari, de clásicos de Atari, pues de 2600, de primeros de los 80, cosas muy locas y muy vintage, ¿verdad? Aquí podemos ver que en este caso se incluyen 20 juegos en este cartucho, lo cual no está nada mal. ¿Qué hay cada vez que abrimos una de estas cajas? ¿Qué es lo que encontramos? Pues bueno, abrimos y encontramos por un lado el cartucho, aquí lo tenemos, todos los cartuchos son así, recuerdan un poco a los de Game Gear, diría yo, la forma recuerda a los de Game Gear, solo que claro, con este acabado así en blanco, que pega más con la estética de la consola, y luego lo que encontramos es una especie, no es un manual de instrucciones del todo, sino una especie de, bueno, de folleto en el cual se especifican los juegos incluidos. Esto está guay, la verdad, porque te muestra la carátula original que tuvo, pues Ninja Golf salió para 7800, pues aquí tenemos la carátula, una descripción así breve, y un listado con los controles para cada juego, y aquí una pequeña fichita que nos muestra el desarrollador, el género, la versión que se incluye en este juego. Está guay, porque la verdad es que, bueno, pues, esta es una consola que apela mucho al rollo coleccionista, entonces mola tener así un cataloguito, parece un poco también una mini hobby consola, es verdad, o una mini retro gamer, para, bueno, tener de un vistazo, pues, información sobre cada juego. Y ya lo último que se incluye en este pack es el cable de alimentación, vale, un cable, pues bueno, pues USB, sin ningún misterio. No es demasiado largo, tengo que decir, pero bueno, dentro de lo que cabe, nos sirve para hacer el apaño. Eso sí, no incluye lo que es el adaptador final de corriente, solo tenemos adaptador de USB, ya sabemos que últimamente se lleva mucho esto de no tener el adaptador de corriente, pero bueno, y no hay nada más, ¿eh? Si levantamos la caja, ya se acabó lo que se daba, no hay un manual de instrucciones propio de la consola, y sobre todo, una cosa que a mí personalmente me ha parecido bastante, es que no se ha incluido cable HDMI. Como hemos visto, para poder conectar a la tele, necesitamos un cable mini HDMI, HDMI normal, pues no se incluye, lo tenéis que comprar aparte, amigos, si queréis jugar con la tele. Pero bueno, vamos a seguir viendo cosas. Bueno, ya tenemos aquí la consola con nosotros, y llega el momento de probarla. Lo primero que tenemos que hacer, la consola viene, como siempre, con una carga, creo que al 75%, así que lo único que tendríamos que hacer es dar al botón de encendido, aquí. Lo tenemos, Blaze Entertainment. Y tenemos, pues, la pantallita Evercade. Entonces, ahí el futuro, ¿no? Como no hemos metido ningún cartucho, ahora nos sale un mensaje de, por favor, inserte cartucho con esta estética tan cuqui. Bueno, aquí tenemos la batería al 50% porque yo ya había probado un poquito antes la consola y ya le he dado un poquito de caña. Pero viene con tres puntitos de aquí de este medidor. Bueno, tenemos, por ejemplo, este cartucho de Interplay Collection 1. ¿Cómo insertamos? Tenemos aquí, y en vez de ponerlo con la carátula hacia afuera, hay que hacerlo al revés. Se pone así. Y perdón, que estoy pulsando. Metemos para abajo con firmeza y, como veis, es interesante porque se queda, se queda como completando toda la carcasa de la consola. Eso, la verdad es que está guay porque da una imagen así como más sólida, como mejor acabada. Y, al haberlo insertado directamente, ya accede al menú para seleccionar alguno de los juegos incluidos. En este caso se incluyen seis. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a sacar el cartucho a lo bruto y, como veis, no pasa nada. Solo nos dice que insertemos un cartucho para poderlo ver. Si volvemos a insertar, inmediatamente carga los juegos. La verdad es que en ese sentido está bastante guay. Por aquí podemos ir navegando. Y, aquí, si accedemos al menú, hay bastantes pocas cosas para configurar. Por un lado, podemos ver que la pantalla se vea en tamaño original o en pantalla completa. Lo estira para pantalla completa. Como casi, vamos, creo que todos los juegos que se incluyen son en cuatro tercios, pues lo va a estirar y, además, estropea un poquitito la imagen de más. No queda demasiado bien. Así que yo os recomiendo que juguéis en modo original. Luego, el brillo de la pantalla lo podemos poner en bajo, en medio o en alto. Vamos a dejarlo en bajo. Y, luego, audio encendido o apagado. El lenguaje lo podemos poner en español. Lo tenemos. Y, bueno, pues ya hay información legal que no nos interesa mucho. ¿Qué pasa si accedemos a algún juego? Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, el mítico Airworld Gym. Solo tenemos que darle a Start y lo carga. Bueno, pues hemos encendido el juego. Aquí tenemos Airworld Gym. Una cosa interesante es que podemos acceder a este menú dentro de los juegos. Que, por un lado, bueno, nos permite volver al juego. Seleccionar un slot de salvado. Dependiendo del juego hay más o menos. En este caso tenemos seis slots diferentes. Podemos salvar la partida o cargar una de las partidas salvadas. Luego, dentro de las opciones, podemos elegir, como decíamos antes, la proporción en pantalla completa o en normal y el lenguaje en inglés. Si lo ponemos en pantalla completa, pues aquí veis un poco como queda. Estropea un poquito la imagen. Es aceptable. Está bien dentro de lo que cabe. Pero lo estropea, lo estropea un poquito. Hay que decir que echamos en falta pues otras opciones que nos permitieran pues la típica, el típico sensación de estar viendo una tele CRT o a lo mejor esas líneas de escaneado que también incluyen otras tal, que bueno, nos gusta a todo el mundo, pero bueno. O diferentes filtros a la hora de agrandar la imagen. Que también hemos visto otras veces. Por ejemplo, en los recopilatorios para 3DS. Pero bueno, aquí solo tenemos estas opciones y esto es común a todos los juegos. También hay que decir que los juegos están tal cual salieron en su momento. Así que, por ejemplo, si ponemos uno de Mega Drive, al entrar en el menú de opciones propio del juego, pues nos va a venir como que podemos pulsar botones A, B o C. Y como hemos visto, pues esta consola no tiene botón C. Eso nos ha molestado en cambiarlo mucho. Ok, ya hemos visto cómo funciona el modo portátil. Vamos a ver qué pasa si lo conectamos a la tele. Hemos enchufado por HDMI a la tele y vamos a encender a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. Después de que se haya mostrado aquí el logo de Blaze, pasamos a que la consola transmite directamente a la tele. Ya la pantalla aquí se apaga y pasamos al menú aquí. Hemos puesto el Nanco Museum y podemos ir navegando, como si esto fuera el mando, por las diferentes opciones. Sin embargo, hay un problema importante con una faceta. Habréis pensado eso, es como una Switch, puedo pasar de uno a otro cuando quiera. Más bien no. Mira qué pasa si desenchufo el HDMI. Se resetea. Y si lo vuelvo a hacer, lo lo enchufo y se resetea otra vez. Mal, esto mal. El hecho de que al cambiar el HDMI, al quitarlo o ponerlo, se resetea la consola. Como no lo tengas claro, y este se emite a una partida y te dé por pasar de un modo a otro, te fastidia la partida, amigo. Esto no nos ha molado. Pero bueno, la cuestión es que ya estamos aquí conectados y este es el menú. Este es el Nanco Museum. He metido otro para poderlo probar. Y bueno, pues vamos a probar alguno. Yo que sé, MapKids este tan bonito. Como veis, la carga es inmediata. En este caso hay opción para dos jugadores, aunque no tiene sentido porque aquí solo podemos jugar en solitario. Pero ya decimos que es que se han conservado los juegos tal cual eran, a excepción de que bueno, han renovado el copyright, claro, por motivos legales. Pero bueno, estamos en este menú rollo Super Mario Bros. 3, este mapa. Y bueno, la verdad es que a la hora de jugar, la humoración es bastante buena. No hay nada, no hay nada de input lag. En las sesiones así breves que hemos tenido por ahora, funciona bastante bien. Y aunque aquí estamos jugando en modo 4 tercios, pues como ya veíamos, en cualquier momento pues podemos pausar. Nos vamos a las opciones y podemos cambiar la proporción para que sea en 16 novenos. Y bueno, o sea, se ve limpio y tal. Pero lo cierto es que pega, se ve mejor en el modo 4 tercios. Ninguno de estos juegos estaban pensados para jugar en 16 novenos. Pero bueno, si queréis abarcar toda la pantalla, así lo tenéis. Nosotros os recomendamos, la verdad, por el modo original queda mejor, queda mejor. No veo que haya especialmente ghosting ni ningún otro defecto de este tipo. Y como decimos, pues eso, no hay nada de input lag. Y la imagen se ve, bueno, bastante limpia. Es una pena que solo sea 720p, que no sean 1080p, pero qué le vamos a hacer. Ok, ya hemos visto el pack básico y hemos visto, bueno, mejor dicho, el pack premium y hemos podido ver que hay 3 sets de juegos incluidos. Pero se lanzan muchos más. Hay hasta 10, iba a hacer 10 con una mano, 10 packs de juegos. Con lo cual nos quedan 7, aparte de los 3 que hemos visto. Y mira, nos los han mandado para que lo podamos enseñar. Por un lado, tenemos la segunda colección de Interplay, que incluye, pues, segundas partes como, por ejemplo, Edward Jim 2, como por ejemplo, Clive Fighter 2 Judgment Clay, como Prehistoric Man, hay bastantes, bastantes cosas clásicas chulas. Seguimos con Nanco Museum, pues también segunda parte del juego de Nanco. Ojo que aquí se incluyen cosas como los Splatterhouse, eh, 2 y 3, o como Pack Attack, ahí hay juegos bastante chulos. Seguimos con Dataista. Hay otras compañías que también han participado aquí con el proyecto de Evercade y aquí tenemos, pues, Data East, que incluye juegos, pues yo que sé, como Bad Dudes, eh, como, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos Midnight Resistance, o tenemos Karate Champ, unos clásicos del arcade, ¿verdad? Pues aquí los tenemos. Seguimos con una segunda colección de juegos de Atari, otros 5 o 20 juegos, pues yo que sé, clásicos como Just Revenge o como Centipede, Centipede, ¿verdad? Pues más clasicazos. Continuamos para Bingo con Tecnos. Este le va a gustar a Bruno, eh, porque aquí tenemos, pues, un mogollón de juegos de Double Dragon, de Double Dragon, incluido el de Super Nintendo, el Super Double Dragon o los, pues, los más clásicos, ¿no? Incluido el original, ¿vale? Y luego, en el tener un poco de las rarezas, tenemos, eh, la colección de Megacad Studios, que seguramente muchos no lo conoceréis, pero los años de Megacad hacen, ahora, crean juegos nuevos para consolas antiguas. Hacen juegos para NES, hacen juegos para Mega Drive, entonces aquí se incluyen, eh, los juegos que han ido creando, como por ejemplo, eh, Coffee Crisis, que es una especie de, de beat'em up para Mega Drive, y es guay, es una oportunidad para que compañías que, pues bueno, que no lo tienen más complicado para llegar al gran público, pues aquí tienen otra oportunidad. Ellos lanzan sus juegos en formato cartucho, por su cuenta, pero aquí los tenemos recopilados cada uno de los juegos en un solo cartucho. Y en esa misma línea, pues, tenemos la Pico Collection 1. Los amigos de Pico, lo que hacen es, eh, recuperan juegos que se lanzaron en su momento, pero no tuvieron mucho éxito, o cogen otros juegos que estaban en el proyecto para consolas, y que, y que no se llegaron a lanzar. Entonces, aquí tenemos, eh, otros 20 juegos. Hay algunos, pues, un poco más conocidos, como por ejemplo, eh, Radical Rex, que a lo mejor alguno suena de, de plataformas, eh, o Switchblade, pero luego hay otros juegos que no fueron, no fueron lanzados en su momento. Ya lo veis, 10 juegos, 10, eh, packs de juegos en total, y si nos fijamos, de hecho, eh, cada uno de los cartuchos, eh, está numerado. Aquí podemos ver que este, por ejemplo, el de Pico es el número 9, y esto mola porque nos incentiva el rollo, el rollo coleccionista, ¿no? Eh, tienes más claro, eh, cuántos tienes, y cuál de la colección te puede faltar. Por ahora, sólo hay estos 10. Pues ya lo veis, Evercade es una consola bastante interesante. Yo creo que, personalmente, lo que parece más chulo es el rollo este coleccionista que trae de coleccionar los cartuchitos, los packs de juegos que vengan numerados y tal, pues apela a ese rollo collector que, que tiene todo amante del retro hoy en día, o la mayoría de los amantes del retro, eh, y que sin duda es la parte más, más interesante de la consola. El acabado de la propia consola es, es bastante correcto, como ya hemos visto, el acabado está chulo, la pantalla está bastante bien, pero sin duda su gran punto débil es la conectividad con la televisión. Ya hemos visto esas irregularidades que, pues claramente, pues pedían una revisión y es una pena que no, que no se haya pulido eso más. Aún así, la verdad es que el precio es bastante interesante. Este pack que tenemos aquí, el pack premium, pues se puede conseguir por unos 90 euros cuando se ponga a la venta este mes de mayo. Existe un pack básico, que solo incluye un cartucho de juegos, el del primero de juegos de Atari, que se vende por 70. La verdad es que merece la pena directamente ir a por el de 90, que incluye tres cartuchos, bastante más juegos, y además, pues eso es un margen de 20 euros, que ya incluso esos 90 euros que vale el premium, pues es razonable. Es un precio bastante interesante para una consola de este tipo. Estaremos pendientes a ver si siguen lanzando más, y por supuesto, si os gustan este tipo de unboxing y de rollitos retro, pues dad a like, suscribíos al canal, y muy atentos, porque la cosa no se detiene. Llegan lanzamientos de rollo retro muy interesantes en un futuro inmediato. ¿Alguien dijo Polimega? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!